Lirios Chay, Lirios Chay Morados y San Lirios Chay Morados y San Lirios Chay ¡Suscríbete al canal! ¡Échale esa vueltecita, profesora Nelly Péndela! ¡Y a todos los docentes del Colegio Basilio Auki en Camballo! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Permite, pascha, permite, pascha, permite, pascha, permite, pascha, ¡Maiquín, man, pal, la, 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 la May king mamal ay mangarak, permite wangkin May king taital ay mangarak, permite wangkin Permite banschain Música Trata y camu y peca y camu y sacos tan caillón Trata y camu y peca y camu y rata y tan caillón Ma bienita mamal ay pa se traigliang ma Chila jari taital ay pa no cal con chuman Tercio peloma Trata y camu y rata y camu y señor capitán Peca y camu y peca y camu y suiza y sargento Mamal ay pa taital ay pa tercio peloma Mamal ay pa taital ay pa no cal con chuman Tercio peloma Música ¡Suscríbete al canal!